Alaben cristianos, por Dios con severidad, la luz de los cielos y una ave marea. Ángeles gloriosos de sus maravillas, del imperio cielo y una ave marea. Por su dulce fuego, que fuego sería, fuiste milagrosa y una ave marea. El Señor padece, por las culpas mías, clavado en la cruz, y una ave marea. Vino consagrado, y una hostia divina, la consume el Padre, y una ave marea. Oveja sangrienta, se postra serena, clamando a Jesús y una ave marea.